¿Cuál es el camino de Jesús? ¿Y de qué discutían? Pues discutían de quién era el más importante entre ellos. Todos ellos querían ser el primero, el más importante. Y entonces Jesús, enseñándoles también el camino de la humillación, les dice que quien quiera ser el primero, que elija el último puesto. Es por lo tanto clave para poder ser seguidores de Jesucristo, buscar el último puesto, ser amantes del último puesto. Algo que no nos brota espontáneamente, algo que no nace sino haciéndonos la contra nosotros mismos. Hayere contra, dice San Ignacio de Loyola. Necesitamos por lo tanto ese amor propio que tenemos, abajarlo, mortificarlo, para pedir a Dios amar el último puesto. Hay unas letanías de Merri del Val, del cardenal Merri del Val, que se llaman las letanías de la humildad, que creo que son preciosas, un gran instrumento para pedirle a Dios con fe la gracia de amar el último puesto. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a los otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. del temor de ser humillado, líbrame Jesús, del temor de ser despreciado, líbrame Jesús, del temor de ser reprendido, líbrame Jesús, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús, del temor de ser injuriado líbrame jesús del temor de ser juzgado con malicia líbrame jesús que otros sean más amados que yo jesús dame la gracia de desearlo que otros sean más estimados que yo jesús dame la gracia de desearlo y que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse jesús dame la gracia de desearlo que otros sean alabados y de mí no se haga caso jesús dame la gracia de desearlo que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil jesús dame la gracia de desearlo que otros sean preferidos a mí en todo jesús dame la gracia de desearlo que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea todo lo santo que pueda jesús dame la gracia de desearlo impresionantes estas letanías del cardenal mery del bal en las que está pidiendo algo está pidiendo una gracia que que no nace precisamente de la carne y de la sangre que la carne y la sangre lo que piden es el protagonismo el primer puesto pero estas letanías suplican a dios abrazar la cruz de jesucristo abarazar en la humillación el abajamiento en la que la kénosis esa que jesús hoy anuncia a sus discípulos que dios nos dé la gracia de pedir el don de la humillación para así poder ser humildes